Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM Canal cincuenta y cuatro, sean bienvenidos a la información. Bueno, pues pasó hoy en la mañana para mucha gente que todavía no capta la idea de brindar el respaldo de vigilancia porque se sienten ofendidos, se sienten desprotegidos. Tanto Felipe Calderón como Vicente Fox Quesada empiezan las redes sociales a hacer su trabajo. No es posible que les demos vigilancia. Miren, esta gente se lleva pesado, esta gente es capaz de inventar cualquier pendejada con el fin de perjudicar al presidente Andrés Manuel López Obrador que hoy vamos, soltó las, desenmascaró, vamos, ya quitó las máscaras, fuera máscaras. Vicente Fox Quesada pidió, pidió que a través de Twitter que le pongan vigilancia o es responsable el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si tiene usted el antecedente de todo lo que ha dicho Fox y a todas sus tonterías en los últimos meses desde que Andrés Manuel asumió la presidencia de la República, estará de acuerdo conmigo. Estos son capaces de jugarle, jalarle la cola al diablo. Es decir, se llevan pesado y luego echan culpas. No estoy hablando a tanteo, estoy generando lo que es la información verídica, no la que van a dar a conocer los medios de comunicación, porque eso pues son información más información menos. Si van a tener, lo que ya no van a tener es pensión, lo que ya no te van, van a tener son asesores, super asesores. Ya no van a tener un gasto de 50 millones de pesos cada uno, que les pongan unos elementos de seguridad. ¿Por qué? La gente plantea, eso no es justo, no es correcto. Pues no se trata de eso, se trata de evitar un conflicto mayor. Se puede entender que tanto Fox como Calderón pidan, ahí los tiene, ahí este par de expresidentes que les gusta que les digan presidentes, son expresidentes. Ok, fue tema hoy por la mañana este par de sinvergüenzas que usted ve aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. Estos dos sinvergüenzas son capaces de cualquier cosa. Uno porque dice que se fletó el tiro con la delincuencia organizada, que le declaró la guerra a los cárteles. ¿Quién se lo indicó? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Pues nadie, pero ahí los tiene, ahí los tiene. Vicente Fox, según el periódico Deforma, que es el Reforma, pues que ni siquiera estaba en México. Pues ya sabemos que andaba en Las Vegas, Nevada, en una de sus conferencias sobre la cannabis que andaba fuera del país. Desde donde ande, ese hombre desde donde ande, tira su mugrero, sale su estiércol de la cabeza. Pero entendamos una cosa, el presidente es responsable de la seguridad de los mexicanos. Estos no pueden ser mexicanos ni de primera clase ni de segunda clase, son de cuarta. Bueno, de quinta, porque la cuarta transformación es nuestra, de los mexicanos. Pero hoy respondió el presidente, dijo, sí, bueno, ¿cuál es el problema? Es una cuestión de política, de tiempos, hay que entenderlo, debiera ser una cuestión de conciencia. Es decir, si tienen mucho dinero, deben de pagar su propia seguridad. De hecho, el centro Fox tiene seguridad privada, y usted debe saberlo. Que la pareja esa de escoltas que se presentó al rancho Fox por una supuesta, pues, un malentendido, porque iban a cuidar a una pareja que se casó en ese lugar, San Francisco del Rincón, Guanajuato, creo que se llama ahí donde vive Fox. Sí, pero también había que quitarle la máscara. A ver, con este acto, ¿quién queda mal? No es el presidente Andrés Manuel López Obrador, no nos quieran jugar otra vez la misma. No, los que se exhiben son estos, que se sienten ofendidos porque no traen seguridad. Bueno, pues ya se darán cuenta que hace falta que la paguen. No les van a estar cuidando como niños chiquitos todo el tiempo. Me parece extraordinaria la reacción en redes sociales, intelectuales, artistas, políticos, todo mundo ha dicho, no, pero pues son los que más critican, son los que más hablan. Es cierto, es cierto, pero les callas la boquita y ¿quién queda exhibido? Fuera las máscaras, oye Calderón, si eres hasta petrolero, casi casi un jeque árabe, andas formando tu nuevo partido y tú Foxito, pues ya no tienes el billete, pero tienes el centro Fox, también se hizo con recursos públicos. ¿Cuántas plataformas petroleras llamabas tú lo necesario? ¿Cómo les llaman proveedores? Las empresas farmacéuticas hoy en la mira también de muchos, también estaban ahí metidas las puercas manos de Fox. Con esto de la guardia que les van a poner de ocho elementos, pues no nos van a dejar más jodidos de lo que ya estamos. Aparte, creo que está muy bien jugado, el tiro está muy bien, creo que el presidente, al presidente López Obrador, porque nada más tenemos uno, estos son expresidentes que le están pegando al Mickey, bueno, que se atoren con la gente, que se atoren con la sociedad y ya están, ¿eh? Nada más que había que quitar las máscaras en la conferencia matutina de hoy, el presidente dijo, a ver, a ver, a ver, pues sí, hombre, les tuve que dar vigilancia, ¿por qué la pidieron? Calderón fue hace tres meses, bueno, pues es un asunto que va a tratar la Secretaría de la Defensa Nacional, vamos a contratar cincuenta mil elementos más, es decir, hay una respuesta, pero voy a la respuesta política, más que a la respuesta de que, la que todos vemos, bueno, pues ya le pusieron seguridad a Fox, trae ocho elementos, sí, pero no traen los cincuenta que traían del Estado Mayor Presidencial, hay que leer entre líneas, ya no tienen a la persona que les abre la puerta, dijo el presidente, eso es digno de las monarquías, ya no le dicen al compañero conductor, se sientan atrás como unos, este, reyes o reyesuelos, ya no, ahora, pues van a traer ahí una guardia, y si traen, pues, sus choferes privados también están en su derecho, es su dinero. Los medios dan a conocer solamente la versión que se dio hoy, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dicen los medios? Pues dicen que el presidente justificó la opacidad en escolta para Calderón, Peña no la ha pedido, tampoco se la van a dar, no se, no echemos las campanas al vuelo por una sola situación, ahí es donde nos pegan a los mexicanos, porque nosotros creemos, los mexicanos, que no deben darles este tipo de privilegios, estoy de acuerdo, pero también dígame de qué manera le puede hacer el presidente ante una petición, más cuando se llevan feo, se llevan fuerte, y luego no aguantan, se llevan feo y no aguantan, hay que actuar con transparencia, siempre he dicho que es la regla de oro de la democracia, no ocultar, pero también hay que cuidar, no afectar la dignidad de las personas, no ofender ni pasar la línea a la frontera de lo que tiene que ver con la dignidad, así lo expuso el presidente López Obrador, que en su, digo, yo seguí la conferencia de prensa matutina del presidente hoy, por supuesto, como siempre lo hago, y los deja mal parados, no crea, tanto que hablaron de ser muy valientes, a ver, que le salga lo valiente a Calderón, vamos a aventarnos contra todos esos grupos del crimen organizado, y así le fue, ahora anda de chillón, fuera la máscara, mire, si usted es un sacatón, lo que quiere es traer guardias, pues le vamos a dar unos elementos para que no se sienta tan solo, Fox, hago responsable, presidente, de lo que pase a mí, a mi familia, pues ya estás grandecito, ya está, eres senil, cómo se te ocurre, claro, se le pasaron los churros, yo creo que al rato va, bueno, creo que a nadie le dan pan que llore, igual puede permanecer con sus ocho elementos, han de ser elementos, no son de élite, son elementos como cualquier elemento del, del, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, si nos vamos en el vuelo, vamos a seguir, no, es que no debió darle, total, ya la tienen, ahora que sigue, ahora sigue una cosa, no sostenerla, no es correcto, no, no es correcto, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero hay que atender causas o cosas, situaciones emergentes, esto entra dentro de una emergencia, sea cierto o sea falso, quien quedó como mentiroso, el presidente no, el presidente López Obrador no queda, no, 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 es que no miente, él atendió una petición, él atiende como presidente de la república a todos y hasta mencionó el caso de un niño, que se acercó llorando, que algunas personas tenían secuestrada a su mamá y que le pedían un terreno, también lo vamos a atender como a todos, es decir, en la igualdad ya no hay aquellos que son los machuchones, la oligarquía o la monarquía contra los chairos, o sea, o la gran masa del pueblo mexicano que no tiene ni en qué caerse muerto, creo que es una medida política, bien tomada porque de lo contrario pueden hacer una pendejada, ya ve, a poco no recuerda, oiga, pues si Diego Fernández de Ceballos se habla mucho del autosecuestro, pues eso se a poco cree que no le pueden hacer, perdón, son especialistas, especialistas en jugar ese numerito que tanto les gusta, ese número que les ha dado tanto resultado con la gente de ellos, no con los mexicanos, que no estemos de acuerdo, perfecto, pero tampoco podemos criticar a priori, es decir, sin indagar, por qué se dan estos casos, bueno, ante una petición, se atiende, son expresidentes, son muy odiados, sí, son muy odiados, pero también son personas que de alguna forma ocuparon como lo haya sido, diría Lipel Borracho, haya sido como haya sido, pues de alguna forma fueron presidentes de este país, no creo que duren tanto con esas escoltas, pero es una cuestión de conciencia, el que queda bien en este caso, discúlpeme si no está de acuerdo, pero es el presidente López Obrador, no va a dar más guardias, no, no, estos son casos que le, mire, son trampas, tendidas por los mismos integrantes de esta minoría rapaz, Fox y Calderón no son sino piezas del ajedrez que mueve el mismísimo Carlos Salinas de Gortari, Tatiana Cloutier sale también ahí al tiro, hace bien, estamos en el terreno de las libertades, puede opinar, pero no podemos ajusticiar al presidente López Obrador por cumplir un mandato constitucional, hoy fue tema en su conferencia, oiga, perdón, yo no estoy para investigar, yo estoy para atender, ese es un presidente que atiende, ¿alguna vez tuvo acceso a un presidente de la república para plantearle un problema? No, ¿verdad? No, ni yo, yo creo que nadie o muy pocos, porque siempre fueron personajes inalcanzables, hoy el presidente responde, sale al paso y con toda serenidad establece, aquí está la seguridad para estos dos sinvergüenzas, está bien, sí, pero no va a ser bueno, pues por tiempo indefinido, ¿cuánto tiempo? Demos de tiempo al tiempo, pareciera que no, no, tiene un porqué, no crea que nos gobierna cualquier pelele, nos gobierna un presidente que sabe jugar sus cartas y sabe moverse como buen republicano, sabe de la política lo que usted y yo a veces ignoramos, es un hombre con mucha capacidad y con un alto sentido de la responsabilidad. Ya les quitó la máscara, qué bueno, presidente, así es, hay que desmascararlos, hay que dejarlos al descubierto, hay que dejarlos encueraditos para que la gente los agarre de bajada, vénganse mis chulos, aquí están en la cuarta transformación, no, no, no salgan con, la regó el presidente, ahora todos van a querer, pues sí, pero no para todos va a haber, déjenme que pase poco tiempo y las mismas, la misma sociedad se va a encargar de echar abajo esto, ¿usted cree que eso no lo sabe el presidente López Obrador? ¿Usted cree que el presidente actuó así, de manera insensata? No, no, aparte no se nos olvide, es el presidente de México, es el mandatario de nuestro país, es el que encabeza la cuarta transformación, no, no nos pueden contar las muelas, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, que es lo más seguro, sea mejor bien informado, sí, ya les quitaron la máscara, ¿contra quién se va la sociedad mexicana? Pues contra estos sinvergüenzas, que ya gobernaron, pero quieren seguir con sus guardias, perfecto, ahí les mando unos elementos de la Sedena y tan tan, sale del paso, que va a costar, cuánto nos cuesta, cuánto nos costaron durante tantos años y nadie le hacía de pedo, Fox, por cierto, fue el primero en decir que iba a quitar el famoso bono ese que tiene la pensión, ya cuando vio de cuánto era y cómo era, dijo, ni madres, aquí nos quedamos, así hay que seguir chingando a la gente, esta gente, estos personajes siniestros y malvados han abusado del pueblo mexicano, del pueblo sabio, del pueblo bueno, estos cabrones, no podemos situarlos en el terreno de las víctimas, pero tampoco vamos a permitir que por estas dos sanguijuelas se quiera hablar mal del presidente López Obrador, no, eso simplemente no es justo, hoy volaron las máscaras, también los reporteros chayoteros, ahí estaban, ¿por qué? Pues no tanto que los cuidan, no tanto que los quieren, pues eran sus bienamados, eran sus protectores, ahora son los mugrosos que traen vigilancia, cosas de heredes míos, sí, mira nomás, tanto que cuestionaban y ahora le piden chiche al presidente, ayúdanos presidente bueno, el presidente es bueno, les manda escoltas, pero ya quedaron exhibidos, en redes sociales son, como le llaman, son de lo que más estamos viendo, ¿por qué? Porque ahora traen guardia del, de la guardia nacional, la que tanto criticaron, y ya se benefician de la cuarta transformación, bueno, les alcanzó poquito, porque es bendito, ya está informado, para que no le cuenten las muelas luego en cualquier otro lugar, aquí en ACM Canal 54, denle like al video, suscríbase, apriete la campanita, soy su amigo, Albino Córdoba, nos vemos en la próxima, sale amigas y amigos, hasta entonces.